Bienvenidos a la semana 17 del curso de Psicología. Mi nombre es Elena González y voy a ser la responsable de aclarar todo el tema referido a personalidad. La personalidad es un constructo hipotético que nos informa sobre la manera habitual como tú te comportas, reaccionas, piensas y sientes, al punto que podría tornarse de alguna manera predecible. La personalidad, el tema de personalidad, va a estar dividido en tres secciones. ¿Qué es la personalidad y cómo está compuesta? Los enfoques descriptivos de la personalidad y los enfoques teórico-explicativos de la personalidad. Empecemos por los factores y componentes. Hay tres factores que son los responsables de la formación de la personalidad. El primer factor es un factor biológico que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la herencia. ¿Qué es de hereditario o qué es de biológico en la personalidad? El factor biológico de la personalidad está formado por lo que llamamos temperamento. El temperamento se refiere a la velocidad e intensidad con que uno reacciona emocionalmente. Entonces, eso sí viene predispuesto. O sea, eso sí lo heredas. ¿Por qué? Porque la velocidad e intensidad con que tú reaccionas depende de tu sistema límbico. Y el sistema límbico es una estructura o es un conjunto de estructuras orgánicas, como tú ya lo sabes. Entonces, la velocidad y la intensidad de reacción es lo que se denomina temperamento. Y es la parte biológica de la personalidad. Sin embargo, no nos quedamos con esto. Existe un segundo factor que es el factor sociocultural o el entorno sociocultural. El entorno sociocultural va a ir moldeando ese temperamento y se forma tu carácter, que es con lo que nos relacionamos. ¿Cómo es que se forma tu carácter? Los primeros aprendizajes, esto es lo que aprendes en tu casa. De repente, ni siquiera porque te lo dicen, sino porque lo ves y lo repites. Entonces, los primeros aprendizajes, las normas que te ponen en la familia, las normas que te ponen los grupos a los cuales tú vas frecuentando. Diríamos que tu grupo de amiguitos del barrio, tu grupo de amigos de la escuela, los diferentes clubes o grupos que vas integrando, te van poniendo normas. Y van moldeando lo que es tu temperamento y la cultura en general. Entonces, tenemos un segundo factor que es el factor sociocultural que va a formar tu carácter. Y finalmente tenemos un tercer factor. Ese tercer factor es el denominado factor situacional o autodeterminativo. Podrían encontrarlo con cualquiera de las dos denominaciones. Este factor situacional se refiere a las circunstancias particulares de tu vida. Esto es, lo que te tocó vivir, la circunstancia particular que tú tuviste que enfrentar. Y además le incluimos ahí lo que es tu rol social, el estatus social y económico que tienes que afrontar o que tienes que desempeñar en la vida. Entonces, tus circunstancias de vida, lo que te tocó vivir, inclusive dentro de tu misma familia, es diferente a la de tus hermanos. Las cosas que tuviste que afrontar y la forma como la enfrentaste o superaste o no superaste. Ese es un factor ya personal, individual, situacional y autodeterminativo. Entonces, tenemos tres grandes factores que van a dar lugar a la personalidad que ahora tienes. Esos tres factores, sin embargo, lo podemos dividir o lo podemos ubicar en dos componentes. Un componente denominado componente biológico, que vendría a ser la herencia, y un componente social, que es el entorno sociocultural y el factor autodeterminativo. Entonces, esto es el factor social. Tenemos dos componentes, biológico y social, y tres factores. Herencia, entorno sociocultural y factor situacional o circunstancias particulares de vida. Vamos a revisar ahora las diferentes teorías que se han levantado respecto a lo que es personalidad. Si bien es cierto, son muchísimas teorías, todas esas teorías las podemos dividir en dos grupos. Teorías descriptivas, que te dicen cómo es la personalidad del individuo, y teorías explicativas, que tratan de explicarte por qué tienes una personalidad u otra. Empezaremos por las teorías descriptivas. Una de las teorías representativas es la teoría de Gordon Allport. Gordon Allport dice que la personalidad se forma a partir de los rasgos que hemos heredado. Y los rasgos son cierta especie de descriptores o predisposiciones a responder, comportarte, sentir. Es como una tendencia, una disposición a responder de una manera determinada. Él encuentra tres tipos de rasgos. Unos rasgos que denominan rasgos cardinales, que son aquellos que van a marcar tu estilo de vida. Esto es, los rasgos cardinales son los que se encuentran en todos y cada uno de los actos que tú realizas. Entonces, en todas y cada uno de tus comportamientos o acciones, se visualiza o se deja entrever estos rasgos llamados cardinales. Una persona, por ejemplo, que tenga como rasgo cardinal la justicia, será justa para partir una torta, justa para dar una opinión, justa para distribuir un trabajo, justa para hacer una crítica, será justa siempre. Porque la justicia, en el caso de esta persona, del ejemplo, es su rasgo predominante y se deja entrever en todas y cada una de sus acciones. Señala Gordon Allport que no todo el mundo tiene rasgos cardinales bien definidos. Y cuando los tiene, generalmente los adquiere a partir de su adultez. Menciona, además, como segundo tipo de rasgos que podríamos heredar, los rasgos que él denomina centrales. Y que otros autores le han denominado rasgos de sociabilidad o insociabilidad. O sea, estos rasgos centrales son disposiciones a relacionarte de una manera determinada con los demás. Los rasgos centrales, entonces, son los rasgos que se dejan entrever, o sea, que tú puedes ver en alguien cuando se relaciona con otros. O sea, son los rasgos centrales, son los rasgos que se manifiestan en tus relaciones interpersonales. Entonces, estos rasgos centrales están presentes en las relaciones interpersonales, en las relaciones que mantenemos con otros. Cuando alguien le pregunta a una persona cómo es una tercera, y esta segunda le dice, bueno, trata de describirle, le dice, por ejemplo, bueno, es una persona alegre, optimista, bien servicial, le gusta ayudar a los demás, se preocupa por el resto, está mencionando rasgos centrales. O sea, cada vez que describes a alguien, tú mencionas los rasgos centrales. Porque los rasgos centrales son los que se ven o dejas ver en una relación interpersonal. Finalmente, tenemos un tercer tipo de rasgos, que son los denominados rasgos secundarios. Los rasgos secundarios también se denominan o se conocen como tendencias. ¿Por qué? Porque estas tendencias tienen que ver con la preferencia o elección que tú haces en tus ratos libres. Entonces, los rasgos secundarios son aquellos que determinan tu conducta en tus horas de ocio, sin que ocio signifique algo malo. O sea, ocio significa tu tiempo libre. Entonces, algo que tendríamos que tener presente es que los rasgos secundarios van a determinar la elección de tus hobbies, de tus preferencias, de tus, de repente, de tus aficiones. Por ejemplo, no todo el mundo tendría que enterarse que tú tienes un rasgo secundario, de repente, musical, ¿no? De repente, tú, los domingos o los días en que no estás en la pre, te dedicas a cantar en un coro, porque tienes un rasgo musical. Y nadie lo sabe porque no todo el mundo comparte tus ratos libres. Entonces, a esos rasgos que se manifiestan o se dejan ver en tus momentos libres, en tus momentos de ocio, se determinan o se llaman rasgos secundarios. Bien, Gordon Hall, por dice entonces, que la personalidad del individuo está formada por la conjunción de estos tres tipos de rasgos, en algunos casos, o la conjunción de los rasgos centrales y secundarios, en otros casos.